A ver, mis pequeños, voy a compartir pantalla, mis pequeños, porque vamos a marcar nuestra asistencia de el día de hoy. Así que vamos a estar muy atentos a nuestra fotito, vamos a activar nuestro audio y vamos a decir presente, ¿verdad? ¿Ah? Muy bien, bienvenidos al aula de tres añitos, huellitas de amor. A ver, ¿cómo estará el clima el día de hoy, mis pequeños? A ver, ¿habrá salido mi amigo el sol? ¿Estará nublado? No. ¿O estará que llueve? A ver, ¿cómo estará el clima el día de hoy? Nublado. Muy bien. Bien, no estará que llueve, se oculta la nube que está lloviendo, se oculta el sol porque todavía no sale. Entonces, el clima está nublado. Muy bien, está nublado. Ahora, mis pequeños, vamos a ver quién vino hoy, quién vino el día de hoy. A ver, empezamos con nuestra amiga Sofía. ¿Dónde estará mi amiga Sofía? Mi amiga Sofía, ¿dónde estará? Todavía no llega mi amiga Sofía. Mi amigo Arán. A ver, ¿se encontrará mi amigo Arán? ¡Aquí está mi! Muy bien, ahí estará. Muy bien. Mi amiga Alejandra. ¡Aquí está mi amiga Alejandra! Mi amiga Camila. No llega todavía mi amiga Camila. Mi amigo Elvis. ¿Dónde estará mi amigo Elvis? ¿Dónde estará Elvis? ¡Presente! Ahí está mi amigo Elvis. ¡Aquí está mi amigo Elvis! ¡Presente! ¡Presente! ¡Ahí está! Muy bien. Mi amiga Ariana. ¿Dónde estará mi amiga Ariana? ¡Presente! De nuevo, de nuevo. ¡Presente, profesora! ¡Presente! 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 Ahí está, Marianita. Muy bien. ¿Adriano? ¿Se encontrará Adriano? ¡Presente! ¡Uy, ahí está! Muy bien. Mi amiga Janita. ¿Se encontrará mi amiga Janita? Todavía no llega mi amiga Janita. Mi amiga Adriana Sofía. ¿Dónde estará mi amiga? ¡Presente! No me hagas enojar, ¿ah? ¿Qué? Muy bien, Adriana. Ahí está. Mi amigo Salvador. ¿Dónde estará mi amiga? Ahí está. Muy bien, Salvador. Mi amigo Adrián. No llega mi amigo Adrián todavía. Mi amigo Lía. ¿Dónde estará mi amigo Lía? Ahí está. Muy bien, Lía. Ahí está presente. Dice mi amigo Lía. Muy bien. ¿Mi amiga Abril? A ver, ¿se encontrará mi amiga Abril? Muy bien. Muy bien, ahí está Abril. Muy bien. Seguimos. Mateo Rosario. ¿Se encontrará Mateo Rosario? ¿Se encontrará Mateo? Presente, Dí. Presente. Presente. Muy bien, ahí está. Mi amiga Kenia. No llega todavía mi amiga Kenia. Y mi amigo Mateo Vega. ¿Dónde estará mi amigo Mateo Vega? ¡Vega! Muy bien, ahí está. ¡Eso puede! Muy bien, Mateito. Muy bien, ahí está mi amigo Mateo Vega. Muy bien. Ahora, mis pequeños. Miss Ailes tiene una linda adivinanza para ustedes. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que trajo la Miss? Pero ustedes van a adivinar. Miren. Es un número. Así que vamos a adivinar, ¿ya? A ver. Vamos a mirar a nuestro alrededor, a nuestras cositas que tenemos preparados para el día de hoy. Así que vamos a escuchar la adivinanza. A ver. Tiene una rayita. Escuchen. Tiene una rayita. A ver, Miss Ailes lo va a dibujar. Ya, Miss Ailes lo va a dibujar. Esta rayita. Para que ustedes lo saquen más rápido. Ya. Tiene una rayita. Miren. 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 Aquí lo va a poner. Tiene una rayita. Tiene un palito. Tiene un palito. Y cuando está muy llena. Escuchen. Y cuando está muy llena. Le crece su pancita. Miren. ¿Qué número será? A ver. Miren. Tiene una rayita. Miren. Cinco. Cinco. Miren. Cinco. A ver. ¿Qué número es? Cinco. 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 Muy bien. Es el número cinco. Miren. Tiene una rayita. Y tiene un palito. Miren. Empiezo por la rayita. ¿Verdad? Le hago una rayita. Y tiene un palito. Y cuando está muy llena. Le crece su pancita. Miren su pancita. ¿Cómo le crece su pancita? ¿Verdad? Es el número cinco. Muy bien. Entonces, mis pequeños. Hoy día vamos a trabajar. El número. El número cinco se parece. El número cinco se parece. A una mujer. Como dijo. Alejandra. La semana pasada dijo. Se parece que el cinco. Estuviera. Tiene un bebé en su barriguita. Por eso le crece su barriguita. ¿Verdad? Muy bien, mis pequeños. Entonces, mis pequeños. Hoy día vamos a trabajar. Al número cinco. Vamos a contar con mis manitos. Voy a cerrar mis manitos. A ver, vamos a hacer puñito. A ver. ¿Quién es el primero que hace puñito? ¿Qué hace puño? ¿Qué es tierra? A ver. A la una. A las dos. A las dos. Y a las tres. Ajá. Muy bien. Todos tienen su puñito. ¿Verdad? Muy bien. Ahora vamos a contar hasta llegar a cinco. A ver. Contamos levantando mi dedito. Uno. Miren. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Cuántos deditos tengo aquí levantados? ¿Cuántos deditos tengo? Los dos no. Solamente una mano. ¿Cuántos tengo? Cinco. Tengo cinco. Y mis. ¿Cómo es el número cinco? Ah. Vamos a conocer a mi amigo el numeral cinco. Y a mis pequeños. Así que vamos a estar. Vamos a recordar al número cinco. Muy bien. Ahí está. Miren. Tiene su rayita. Tiene un palito. Y cuando está muy llena. Le crece su pancita. Es el número cinco. Muy bien. El número cinco. Se representa de esta manera. Mis pequeños. Como ya les había mencionado. Una rayita. Un palito. ¿Verdad? Y le hacemos su pancita. Hacia. Bajo. Y lo representamos en nuestra manito de esta manera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Verdad? Y cinco. Muy bien, mis pequeños. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Vamos a realizar hoy día lo que es el conteo y vamos a seguir trabajando con la grafía del número cinco. Así que, miren, mis pequeños. Ahora, mi Seila tiene, a ver, mi Seila tiene manzanas. A ver, miren. Mi Seila tiene manzanas. Mi Seila quiere saber cuántas manzanas hay. A ver, habrá uno, habrá dos, tres, cuatro o cinco. Para eso vamos a contar, a ver, cuántas manzanas hay. Contamos. A ver, vamos a hacerle una rayita. Ahí está. Contamos. Uno. Dos. A ver, contamos juntos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Verdad? ¿Y cuál será el número cinco? ¿Cuál será el número cinco? A ver, vamos a señalar. ¿Cuál es el número cinco? ¿Cuál es el cinco? ¿Cuál es el cinco? A ver, vamos a señalar en nuestra pantalla cuál es el número cinco. Muy bien. Este es el número cinco. Muy bien. Ahí la marcaron. Muy bien. Ya ves, nosotros lo tocamos ahí en la pantalla y el número se va a mover. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuántas manzanas hay? Hay cinco manzanitas. Cinco manzanitas. Muy bien. Vamos a seguir contando. Vamos a seguir contando. ¿Ya, mis pequeños? Ahí está. Seguimos. ¡Uy, qué ricas paletas! ¡Qué ricas paletas! Les provoca así, ¿verdad? ¿Cuántas paletas hay? A ver, ¿quién me dice cuántas paletas hay? Habrá uno, dos, tres, cuatro o cinco paletas. ¿Cuántas paletas hay? Cinco. 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 Muy bien. Hay cinco paletas. Ahí lo están marcando ustedes, mis niños. Muy bien. Hay cinco. Entonces, vamos a señalar, vamos a tocar el número cinco para que el cinco se pueda mover. A ver, lo tocamos a la una, lo tocamos a las dos y lo tocamos a las tres. Muy bien, muy bien. Miren, ese es el número cinco, ¿verdad? Ese es el número cinco. Muy bien, mis pequeños. Ese es el número cinco. Muy bien. ¿Cuántas paletas hay? Cinco. ¿Cuántas manzanas había? Cinco. Muy bien. Ahora, mis pequeños, vamos a coger nuestro ganchito de ropa. A ver, yo voy a coger mi ganchito de ropa. Ah, muy bien. Están atentos. A ver, vamos a coger todo nuestro ganchito de ropa. Muy bien. Ahí está un gancho de ropa. Todos lo tienen en casita, ¿verdad? Muy bien. Ahí está. Ahí está. Mi Ceyla también tiene su ganchito de ropa. Muy bien. Ahora, miren. Vamos a encontrar. Miren, tengo mis ganchitos de ropa y también voy a tener mis ganchitos. Mis ganchitos. Mis ganchitos. Así que miren, tengo mi ganchito. Y mi Ceyla tiene su cartilla del número cinco. A ver, todos vamos a buscar mi cartilla del número cinco. ¿Dónde estará mi cartilla del número cinco? Ah, aquí está mi cartilla del número cinco. Y vamos a ubicarlo en la parte de arriba, miren. Vamos a ubicar en la parte de arriba el número cinco. Así. El número cinco. Le vamos a pegar con limpiotipo, con cinta. Vamos a colocarle. Así que los ganchitos todavía no los vamos a poner todavía. ¿Ya? Muy bien. Ahí está el número cinco. Mire el ganchito. Tiene el número cinco. El número cinco. Muy bien. Ahí está. A ver, ¿quién me dice vamos a activar nuestros audios? Y vamos a mencionar qué número es el que Miscey le está señalando. ¿Qué número será? ¿Qué comis? ¿Sí? ¿Qué? ¡Sí! ¡Cinco! ¡Muy bien! Eso es... A ver, es el número cinco. No se olvide. Tiene una rayita. Tiene un palito. Y tiene una pancita, ¿verdad? Que cuando está llena, le crees tu pancita. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con mis ganchitos? Voy a coger mis ganchitos y voy a realizar... Muy bien, Lía. Ahí está. Voy a realizar el conteo del número cinco. Voy a realizar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy a coger mis ganchitos. Voy a coger mi ganchito. Y lo voy a ir poniendo. ¿Ya? Voy a ir poniendo. Colocaré uno, dos, tres, cuatro y cinco ganchitos. A ver. Así que estamos trabajando con conteo. También estamos reforzando lo que es motricidad fina. ¿Verdad? Lo que es abriendo y cerrando, mis pequeños. Así que vamos a contar. Cinco ganchitos. A ver, vamos a contar. Así que cada uno me va a mostrar su gancho de ropa con cinco ganchitos. Muy bien, Lía. Ahí Lía ya tiene cinco contó. Así que tenemos que ir contando. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. A ver. Vamos, Alejandra. Vamos contando. Uno, dos. Le vamos colocando. Le vamos a ir colocando a nuestro ganchito. A nuestro gancho de ropa. Así. Uno. Y lo coloco. Dos. Y lo coloco. Muy bien. Ahí hay. A ver, ¿cuántos ganchitos hay? A ver, ¿quién quiere contar? A ver, ¿quién quiere iniciar contando? A ver, ¿quién quiere contar sus ganchitos? A ver, ¿será aranjeo? A ver, Alejandra, luego Adriana. A ver, Alejandra, ¿cuántos ganchitos has colocado en tu gancho? A ver, ¿cuántos ganchitos hay? A ver, ¿cuántos ganchitos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro, cinco. Cinco. Muy bien. Cinco ganchos. Muy bien, Alejandra. A ver, vamos Adriana. A ver, vamos con Adriana. Uno, y dos, y tres, y tanto ni ni no. ¡Ay, muy bien! Hay cinco ganchitos. Muy bien, hay cinco ganchitos. A ver, ¿quién más quiere contar su gancho? A ver, sus ganchitos. Ya, 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 ya. A ver, tía, a ver, ¿contamos? No. Uno, dos, seis, cuatro, cinco. Muy bien. Cinco ganchos. Muy bien. A ver, también tiene cinco ganchos. A ver, ¿quién más quiere contar? A ver, está Adriano, Ariana, Abril, Salvador, Mateo Vega, Arán y Elvin. Termin y Salvador. Ya, a ver, Salvador, vamos a contar. Ya, Salvador, comiénzalo, a mí te está mirando. A ver. Coloca los ganchitos. Oye, mami, te mato. Ya, ya, mi amor, uno por uno empieza. A ver. Comienza, cuenta pues, coloca los ganchitos. A ver, contamos. Cuenta. Amén. Seguimos, 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 Salvador, a ver, contamos. Uno, cuenta pues, cuenta. 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 Uno. Ya. Uno. Tien. Ya puedes. Y te doy una galleta. Ya, a ver, Salvador, vamos, yo te estoy mirando y te estoy escuchando. ¿Me ves? A ver, vamos. Uno, dos. Tien. Tres. Tres, muy bien, tres. Tres, cuatro, muy bien. Y cinco. Muy bien, cinco. Muy bien, Salvador. Ahí está. Muy bien. A ver, ¿quién más quiere contar? Está Arán, Elvis, Adriano, Mateo Rosario, Mateo Vega, Ariana. Ariana, a ver. Ariana. Ya, a ver, Ariana, contamos. Cuenta, a ver. Uno. Fuerte, pues, para que te escuche. Cinco. A ver, amor. A ver, uno. A ver, despacio, despacio. Y fuerte, para que te escuche. Uno. Dos. Cuenta, pues, cuenta. Tres, cuatro, cinco. Muy bien, cinco, pero la misma te escuchó. Cinco. Muy bien, uno. Pero vamos a hacerlo más fuerte, Ariana, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Y Ariana? Espera a mí, espera a mí, mira. Ya. A ver, a ver, a ver. Muy bien. Ariana, sí te he escuchado, pero para la próxima lo vamos a hacer más fuerte. ¿Y Ariana? Muy bien. La has hecho muy bien. Ahí está. A ver, Adriano. A ver, vamos, Adriano, vamos a... ¿Vamos? Ya, Adriano. ¿Qué es esto? Venga, cuenta, cuenta. Ya. Cuenta, cuenta. ¿Cuántos bachitos hay? Uno. Fuerte, fuerte. Uno. Dos. Fuerte. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien, Adriano. A ver, ¿quién más? A ver, está Abril, está Mateo Vega, Arán y Elvis, Mateo Rosario. A ver. Mez, yo voy a contar. Ya, a ver, Mateo Rosario, te escucho. A ver, vamos. Cuenta con tu puñequita. ¿Cuántos bachitos has colocado? Ya, pues cuenta desde acá. Desde acá, hijita. Cuenta. Cuenta. Fuerte, que te escuche la mez. A ver, te escucho, Mateo Rosario. Uno. Cuenta, pues. A ver, Mateo, no te escucho. A ver, comenzamos. Uno. Cuenta, cuenta. Esos son los muñecos. Cuenta, pues rápida. Vamos a contar y damos los muñequitos. Ya, a ver, vamos. Vamos, Mateito. A ver. Eres un campeón, eres un campeón. Vamos, Mateo, a ver. La misa y los yo olvidó de contar. A ver, se olvidó. A ver, se ha olvidado, dice. Me olvidé, pero Mateo Rosario me va a enseñar. Me va a enseñar. Vas a ser su... Igual que sus compañeros. Ya, cuenta rápido. Cuenta, cuenta. No. No. A ver, ya no quiere. De aquí lo vamos a hacer que cuente. Ya, a ver, ¿quién más quiere contar? A ver. Ahí está, Arán y Elvis. A ver, ¿quién más? Arán, ¿contamos? Elvis, ¿contamos? Mateo Vega. Abril. A ver. Vamos con Arán, a ver. Vamos, Arán, a contar, hijo. Vamos a contar, a ver. Ya tienes todos tus ganchitos. Solamente vamos a contar, Arán. A ver, Arán, activa tu audio. Vamos a contar, a ver. A ver, vamos, vamos. De nuevo, de nuevo, Arán. Uno. Cuatro. Cinco. Cinco. Muy bien. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora vamos. A ver, vamos, Elvis. Uno. Cuenta, 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 cuenta. ¿Cuántas ganchas hay? Cuenta, cuenta. Uno. Dos. Dos. Tres. Cinco. Muy bien. Cinco. Muy bien. A ver, vamos a abrir. A ver, vamos a contar, abrir. A ver, activa tu audio, abrir. Y luego, con Mateo Vega. A ver, vamos. Así. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Muy bien. Muy bien, Abril. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Ahí está Abril, contó hasta el número cinco. Ahora, Mateo Vega, vamos a contar tus ganchitos. A ver. Ah, mía. A ver. Ya. A ver, vamos. Vamos a contar. A ver. A ver, vamos, Mateo. Uno. Queda bien. Ya, tú solo, tú solo. Agarra con la otra mano. Con esa. Muy bien. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba. Ya. ¿Qué es? Uno. Cuenta. Uno. Ya. Muy bien. Cuarto para que la gente escuche. Sigue. Uno. Muy bien. ¿Qué sigue del uno? ¿Qué sigue del uno? Mateo. ¿Qué sigue? Ponlo, ponlo. ¿Qué sigue del uno? El uno. Ya. ¿Qué sigue? Dos. Dos. Ya. Dos. Seguimos, Mateito. Sigue, sigue. Cuenta. Uno, dos. ¿Qué sigue del dos? Tres. ¿Qué sigue del dos? ¿Qué sigue del dos, Mati? Cuenta de aquí. ¿Qué sigue del dos? Tres. Mati, repite. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Y. Cuatro. Y el último. Cinco. Le colocamos un gancho más. Y es cinco. ¿No, Mateo? Cinco. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien, Mateo. Hay cinco. Ahora, mis pequeños, vamos a coger. Ya, ahora sí quiero contar. Uno, dos. Ya, a ver. Vamos, Mateo. A ver. Vamos a contar, Mateo. Uno, dos, diez, cuatro, cinco. ¿Y qué número es este? El cinco. Muy bien. Muy bien, Mateo. Ahora, mis pequeños, miren. Ya que hemos trabajado con el ganchito, ahora vamos a coger nuestras cartillas. Vamos a coger nuestras cartillas. Tenemos nuestra cartilla, miren, del oso, de las pelotas y tenemos las ovejas. ¿Verdad? Tenemos las ovejas. Vamos a contar cada una de ellas. Y con mi plumón, miren, y con mi plumón voy a encerrar el número que le corresponde. Por ejemplo, miren, vamos a coger todas nuestras cartillas de la pelotita. A ver, vamos a coger todas las cartillas de la pelotita. A ver, vamos a hacerlo todos juntos, mis pequeños. Cojo mi cartilla y cojo mi plumón. ¿Ya? Vamos a encerrar la respuesta correcta. ¿Ya, mis pequeños? A ver, estamos todos con nuestra cartilla. A ver, estamos listos. Todos ya tenemos nuestra cartilla, ¿verdad? Nuestra cartilla. Muy bien, ahí está. Muy bien. Ahí está. A ver, decimos, ¿cuántas pelotas hay? Mi celo se olvidó de contar. Uy, no saben los números. A ver, vamos a ver qué número le corresponde. Así que voy a contar, a ver. Uno. A ver, a ver, ¿quién me ayuda? A ver, ¿quién me ayuda? Uno. Dos. Cinco. Cinco. A ver, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Dónde estará el número cinco? ¿Dónde estará el número cinco? Arriba, al centro o abajo. Ojo, ¿dónde estará el cinco? Arriba. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encerrar. Muy bien. Vamos a encerrar el número cinco. Muy bien. Mis niños me están ayudando. Muy bien. Estamos aprendiendo todos juntos. Muy bien. en el número cinco. Ahora vamos con los ositos. Vamos con los ositos. A ver, ¿cuántos ositos hay? A ver, ¿cuántos ositos hay? Cuento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A ver, voy a contar nuevamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. ¿Dónde estará el número cinco? El número cinco tiene una rayita, un palito y una pancita. A ver, ¿cuál será el número cinco? Voy a encerrar el número cinco. Encierro el número cinco. Muy bien. Ahí está. El número cinco. Muy bien, mis pequeños. Ahora vamos con otros números. A ver, vamos. ¿Cuántas ovejas hay? ¿Cuántas ovejas habrá? Voy a contar. Cuento. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. A ver, cinco. ¿Dónde estará el número cinco? A ver, voy a encerrar el número cinco. Encierro. Voy a encerrar el número cinco. Encierro el número cinco. Muy bien. Ahí está el número cinco. Muy bien, mis pequeños. Ahora sí, miren. Vamos a realizar, como yo ya conté, estoy reconociendo el número cinco. Ahora voy a realizar la grafía del número cinco. ¿Cómo lo voy a realizar? Mis, ¿por dónde voy a empezar? Ah, yo voy a empezar así, miren. Inicio desde el punto, desde la parte de arriba. Voy a hacer una rayita. Hago una rayita. Luego, le voy a seguir agarrando de la mano, pero las voy a llevar hacia abajo. Le hago su palito. Y le hago su pancita. ¿Verdad? Y le hago su pancita. Y realicé el número cinco. Ahora, mis pequeños, vamos a sacar nuestra pizarra mágica, nuestra cartilla. Uy, se fue. A ver. Nuestra cartilla del número cinco. ¿Ya? Voy a coger mi cartilla del número cinco. Lo voy a poner en una mica. ¿Ya? Esto lo vamos a poner una mica. Para seguir dentro de una mica. Vamos a colocarlo para seguir practicando. Así que, como está con una mica, va a ser como una pizarra mágica. ¿Verdad? Porque con papel yo lo voy a poder borrar. ¿Verdad? Pero, siempre utilizando plumón de pizarra. ¿Verdad? Vamos a hacer el número cinco. Inicio por el punto rojo. Le hago su rayita. Luego su palito. Y luego le hago su pancita. ¿Verdad? Aquí, en el otro, también le voy a hacer lo mismo. Su rayita, su palito, y luego su pancita. A ver. Vamos a delinear la grafía del número cinco. A ver. Vamos a hacerlo el número cinco. Voy a sacar mi pizarra mágica del número cinco. Voy a delinear primero los que están de amarillo. ¿Verdad? Y luego, abajo hay casilleros que tienen un puntito. ¿Verdad? Muy bien. Y ya voy a tratar yo de hacer la grafía del número cinco. Del número cinco. Muy bien. Nuevamente, el número cinco. Rayita. Hago rayita, palito, y hago su pancita. ¿Verdad? Rayita, palito, y luego me voy hacia abajo. Rayita, palito, y que cuando está lleno, le crece su pancita, por eso le vamos a hacer su pancita. Vamos a girar hacia abajo. ¿Verdad? Hacia abajo, y le hago su pancita, le hago su pancita. Muy bien, le hago su pancita. Rayita, palito, y le hacemos su pancita porque está muy llena el número cinco. Muy bien. Ahí está. Número cinco. Número cinco. A ver. Vamos observando. A ver. Muy bien. Vamos a delinear. Muy bien. Vamos a delinear el número cinco. Número cinco. A ver. De nuevo, vamos a hacerlo. A ver. Yo te observo. Ahí. A ver. Empezamos. Muy bien. Luego para abajo. Y luego le hago su barriguita. Muy bien. No se olviden que lo vamos a hacer con su palito. Y luego que ya hago el palito, recién hago, volteo hacia abajo. Muy bien. Seguimos. A ver. A ver. Vamos, Mateo Vega. A ver, Mateo. Muy bien. Como es una pizarra mágica y lo estamos escribiendo encima de la mica, lo podemos borrar. ¿Verdad? Con papelito y de nuevo podemos escribir. A ver. Vamos. Muy bien, Mateo. ¿Qué le falta? Su barriguita. Le falta su barriguita hacia abajo. Desde. Desde el palito que va hacia abajo. A ver, Mateito. Desde acá. Desde ahí. Muy bien. Hale su pancita. Su pancita hacia abajo. Vamos a hacerlo. Pero se puede borrar, se puede borrar. La pancita, la pancita hacia abajo. Eso. Muy bien. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Eso. Muy bien. El cinco. A ver. Vamos, Mateo Rosario. A ver, hacemos el cinco. En los puntos. A ver, vamos en los puntos. Te observo, Mateo Rosario. A ver. Muy bien. Muy bien. Seguimos. A ver, vamos a seguir practicando el número cinco. Muy bien. A ver. Ahí está. Seguimos hacia abajo. A ver. Vamos, Lía. A ver, vamos, Lía. Te observo. Número cinco. A ver. Rayita. Muy bien. Ahora su pancita. Ah, muy bien. Ahí está, Lía. Muy bien, Lía. Hizo el cinco. Mañana igual vamos a seguir practicando la grafía del uno, del dos, del tres, del cuatro y del cinco. Ya, así como hemos trabajado con los vocales, mañana también lo vamos a hacer con nuestra pizarra. Ya, con nuestra pizarra y nuestras cartillas. Muy bien. Seguimos. A ver. Vamos a abrir. Eso, muy bien. Hacia abajo. Ahora su pancita. Ahora su pancita. Eso. Muy bien, Abril. Uy, Abril, ¿qué fuiste? Apagaste su cámara, Abril. A ver. Ahora sí, Abril. Muy bien, Abril. Hacecho número cinco. Muy bien. Ahí se acaba. Ahí, ahí. Ya, listo. Está muy bien. Muy bien, Abril. Hacecho número cinco. Seguimos. A ver. Alejandra, te observo. A ver. Se va listando Adriana. Ya. Y luego Adriano. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien, Lía. A ver. A ver. Vamos a hacerlo nuevamente, Alejandra. A ver. Lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien. A ver. En el siguiente casillero. Ya. Abajito, abajito. A ver. Vamos abajito. A ver. Desde el punto. Vamos, vamos. Muy bien. No, desde el otro lado, desde el otro lado, desde el puntito hacia tu mano. Ya. Muy bien, palito. Ahora su pancito. Ahora es más grandecito. Hazlo más grandecito, Alejandra, porque si no se va a ver muy chiquitito. Estás bien, estás bien, Alejandra. Si no, quedas lo más grandecito. Ya. Ahora, ¿qué le falta a su palito? Ya. Ahora el palito hacia abajo. Palito. Y su pancita. A ver. Su pancita. Eso. Muy bien. Es el número cinco. Muy bien. Seguimos. Arán. A ver. Vamos, Arán. Muy bien. Vamos. Ah. Adriano. Adriano y luego Arán. Adriano y luego Arán. ¿Ya? Sí, porque le tocaba a Adriano. A ver. Adriano, a ver. Vamos a hacer el cinco. A ver. En uno de los casilleros que sea el puntito. ¿Ya? Que no esté a con plumón amarillo. A ver. Vamos a hacer el cinco. ¿Te observo, Adriano? Muy bien. A ver. Muy bien. El cinco. ¿Verdad? Rayita, palito y su pancita. Que es el cinco. Muy bien, Adriano. A ver. Seguimos, Arán. Muy bien. ¿Verdad? A ver. Seguimos. A ver, vamos, Arán. Una rayita es primero, Paco. Espera, espera, espera. Una rayita. Una rayita. A ver. Una rayita. Elvis. Una rayita. Para abajo. Que va muy su pancita. A ver. Su pancita. Su pancita hacia abajo. Muy bien. Eso. Muy bien. El número cinco. Muy bien, Arán. A ver. Ahora vamos con Adriana. A ver, Adriana. Vamos a hacer el número cinco. Se lista Elvis. A ver, vamos, Adrianita. Adriana. A ver, vamos, Adrianita. A ver, vamos, Adriana. Muy bien. A su pancita. Vamos a tratarlo de. Tenga el plumón amarillo con el puntito. Nada más. Ya. Mañana igual vamos a seguir reforzando la escritura del uno, del dos, del tres, del cuatro y del cinco. Ya, mis pequeños. A ver, vamos. Seguimos, Adriana. A ver, vamos, Adrianita. Aquí en los, aquí en este. Aquí en los casilleros. Verás. Despacio, despacio. Y ahí su pancita. Bonito, pues sí, hija, sí, no. A ver, despacio, Adrianita. Vamos a coger más abajo el plumón para que puedas, puedas tener más. Ya, 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 su pancita. A ver, vamos. Así, la pancita tiene que hacerle, ya. Tú lo sabes hacer, Adriana, está bien, estás bien. A ver, rayita, palito, palito, ahora el palito. Vamos, Adriana. Ya, dale la pancita. Sí, 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 sí. A ver, ceñito, cójale nomás la mano, pero usted no le guíe, ella que le guíe. A ver. Ya, a ver, pero tú hazlo, tú hazlo, a ver. A ver, ya, a ver, ya. Hazle la pancita. A ver, hazle la pancita. Ya, ya, sigue. Hazle su pancita, su pancita. No puedes hacerse abajo. Eso, ¿ya ves? Sí lo puedes hacer, Adriana. ¿Ya ves? Muy bien, mi pequeña, las he hecho muy bien. Seguimos. A ver. A Elvis. Vamos, Elvis. A ver, vamos. Rayita, palito y su pancita. Eso. Le decimos que les vamos a hacer su pancita. Elvis, a ver, vamos. Vamos, Elvis. A ver, vamos. Rayita, a ver, Elvis, miramos a nuestra amiga, hijito. Se va listando Arianna y luego Sofía. A ver. Muy bien, Elvis. Muy bien. Muy bien. Seguimos practicando. A ver, vamos. Arianna. A ver, Arianna. Te observo. Rayita. 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 Palito. Palito. Hacia abajo, hacia abajo, Arianna. No, ahí no. A ver, Arianna. Ahí mismo, ahí mismo. Palito y su pancita. Hazle su pancita, hazle su pancita. Ah, pero no le vamos a cerrar mucho porque tiene que estar abierta su pancita. ¿Ya? Porque si no se va a parecer a un círculo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con Sofía. Muy bien, Arianna. A ver, vamos con Sofía. Te observo, Sofía. Ahora, su pancita. Sigue, 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 Sofía. Muy bien. Ahora voltea tu mica y vamos a hacerlo siguiendo solamente el puntito. ¿Ya? Rayita. Palito. Y su pancita. ¿Verdad? Vamos a voltear hacia abajo. Muy bien. Muy bien, Sofía. Muy bien, ahí está Sofía. Muy bien, mis pequeños. Ahora sí, mis pequeños. Vamos a seguir practicando ya en nuestra casita. ¿Ya? Creo que su internet de Sofía es de a ver. A ver, su rayita. Vamos a hacerle su rayita. Su rayita. Uy, creo que está fallando su internet. Ya. Palito y su pancita. Ahora su pancita. Ahora su pancita. Hacia abajo. Su pancita hacia abajo. ¿Desde dónde te quedaste, Sofía? A ver. Mira, Sofía. Mira, tú has hecho tu rayita. Has hecho tu palito. ¿Verdad? Ahora le vamos a hacer, miren, su pancita hacia abajo. Hacia abajo su pancita. Mira, su pancita hacia abajo. Y formé el número cinco. ¿Verdad? Y formé el número cinco. Muy bien, mis pequeños. Vamos a seguir practicando en nuestra pasita. Felicitaciones a todos ustedes. Lo han hecho muy bien. Ahora sí, voy a sacar mi hojita de aplicación. Voy a sacar mi hojita de aplicación del día de hoy. A ver, voy a sacar mi hojita de aplicación del área de matemática. Ahí está. A ver. ¿Qué dice mi hojita de aplicación? ¿Qué dice en mi hojita de aplicación? Miren, mis pequeños. Dice, Traza con plumón el número con la cantidad que le corresponde. A ver, tengo el número cinco. Yo voy a unir todos los conjuntos que tengan cinco elementos. Ya sea caramelos, ya sean lentes o sean crayolas o estrellas. Para eso, yo voy a contar. ¿Cuántos caramelos tendré? Uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿verdad? Entonces, yo voy a unirlo. Voy a unir. Uno, uno, uno con una cuerda. Voy a unir. Voy a unirlo con una cuerda, ¿verdad? ¿Cuántos lentes tendré? Uno, dos, tres. ¿Este será el número tres? No, ¿verdad? No es el número tres. No es el número tres. Así digo, ¿cuántas crayolas hay? A ver, ¿cuántas crayolas habrá? Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, le corresponde ese número. Ahora, ¿cuántas estrellas hay? A ver, ¿cuántas estrellas habrá? Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Verdad? Entonces, voy a unir el número cinco. Muy bien. Y ahí está mi número cinco. Ahora, en la siguiente hojita, vamos a unir cada número con su cantidad. Ahí sí, mis pequeños, vamos a unir el que tiene un objeto, el que tiene dos objetos, el que tiene tres objetos. Vamos a seguir reconociendo el número. Vamos a ir a unir el